En un pequeño pueblo unas personas se comienzan a volver agresivas y locas, un policía trata de buscar el origen del problema pero resulta que todo era algo muy grande, ya que el gobierno llega a interceder matando a todo aquel que parezca estar infectado, por eso hoy te contaré. La película inicia cuando vemos a un pequeño pueblo todo destruido y quemándose, luego pasamos a dos días antes a cuando todo estaba bien, vemos que se está jugando un partido de béisbol y aquí conocemos al sheriff David y a su ayudante Russell, el partido está todo normal, todo perfecto, hasta que un anciano llamando Rory se mete al campo con una escopeta, David se acerca a Rory para calmarlo y ve que este está sangrando por la nariz y parece confundido, David le dice que se calme y que baje el arma, pero cuando Rory parecía que iba a disparar, David tiene que disparar primero, tras esto David se encuentra con la familia de Rory, les cuenta lo que pasó, como el difunto parecía estar ebrio y así, pero no le creen y le reclaman por matar a Rory diciéndole que él ya no tomaba, pero bueno la verdad resulta que Rory no estaba ebrio, porque al día siguiente llaman a David y le dicen que en los análisis sale que Rory no tenía alcohol en la sangre, mientras tanto por el lado de Judy, la esposa de David que es médico, vemos que en su consultorio también pasa algo raro, ya que llega un paciente llamado Bill, que a cada pregunta que le hace Judy, él responde repetitivamente, se preocupa demasiado, estoy bien, se preocupa demasiado, estoy bien, Judy no encuentra nada raro en Bill así que solo lo envía a descansar a su casa, una decisión no tan buena ya que Bill en la noche enloquece y encierra a su esposa e hijo en un ropero, para luego prender fuego la casa entera, los bomberos llaman a Bill que va al lugar del incendio con su esposa, ahí ven que Bill está medio loco y confundido como estuvo Rory antes, lo llevan a la comisaría, lo dejan encerrado ahí y este se queda solo mirando sin hacer nada, en eso llaman a la comisaría e informan que encontraron un cuerpo en el río, ya que resulta días atrás un avión había caído en esa zona, David y Russell van a ver y efectivamente encuentran el avión, pero todo comienza a parecer raro, ya que es un avión grande y está extraño que no haya nada publicado en los periódicos ni noticias, o sea que es posible que lo que cargaba el avión haya sido algo que quiere ser ocultado por alguien, así que David y Russell van hacia el departamento de agua potable y descubren que del río en donde cayó el avión es de donde se saca agua para el pueblo y además a la primera casa que ese agua llega es a la casa de Rory, los policías sospechando que el agua está infectando de algo a la gente van con el alcalde para que les dé permiso de cortar el suministro, pero este los manda la chingada, luego ambos policías vuelven a la comisaría y la cosa se comienza a poner más rara aún, la señal de celular e internet se han ido de golpe así como si alguien lo hubiera hecho y además cuando David sale a la calle ve una camioneta del gobierno que cuando él se acerca se va sospechosamente, después también va a donde supuestamente estaban velando el cuerpo de Rory, pero no hay nadie, sino que tras la iglesia está el cura en una cama con la boca cosida, David enseguida le corta la costura y este le advierte que Rory está detrás de él. Rory y David comienzan a pelear y David acaba ganando cuando hace que Rory se corte con la misma sierra que estaba usando, tras esto David le dice a Judy que se vaya del pueblo a la casa de sus padres, hasta que lo que sea que esté pasando en el pueblo se calme, ella no quiere ir así que la pareja se pone a discutir, cuando en eso de la nada aparecen muchos soldados y los suben en buses escolares, los llevan al estadio donde también están reunidos todos los del pueblo, hay soldados tomando la temperatura a cada persona que ingresa, David pasa normal pero Judy no, ya que tiene fiebre porque está embarazada, los soldados creyendo que ella está infectada, los separan de David y la llevan a una especie de laboratorio, junto a otras personas que al parecer si están infectadas, continuando con David, él y el resto del pueblo serán trasladados en buses hacia otro pueblo para pasar más controles, todos los pobladores se van y los militares también, excepto David y Russell que se quedan para rescatar a Judy y hablando de Judy, ella sigue en ese laboratorio de la escuela junto a su amiga Becca, que también no está infectada, en eso el director de la escuela se aparece y está a punto de matarlas, cuando llegan David y Russell al rescate, luego los cuatro salen de nuevo a la calle y ven que todo está quemándose como al principio, también hay infectados correteando y matando gente, porque como nos dimos cuenta los infectados si bien se ponen locos y agresivos, siguen teniendo razonamiento, la cosa es que mientras los cuatro caminan se encuentran con Scotty, prometido de Becca que estaba en su granero esperando a su madre que estaba en su casa, en eso llegan militares y los chicos se esconden en el granero, los soldados revisan la casa y encuentran a la madre de Scotty, le miden la temperatura y al ver que tiene fiebre la matan, Scotty sale corriendo del granero para ver a su madre, pero también lo acaban matando y luego quemando, al día siguiente los chicos salen del granero y comienzan a caminar hacia la casa de David para buscar su auto, ya que los autos habían sido inmovilizados y el de David no, porque estaba siendo reparado y estaba sin ruedas, al llegar Russell y Becca se ponen a ponerle las ruedas al auto, mientras que Judy se pone a recorrer su casa, David va a verla pero dos zombies le atacan, el hijo y la esposa de Rory que estaban buscando venganza, pero afortunadamente David logra vencerlos con un poco de ayuda y se salva él y a Judy, solo que en eso pasa algo raro, que Russell le dispara sin motivo aparente a los dos zombies, dizque diciendo para estar seguro, luego todos se van en el auto por la carretera, están yendo todo normal cuando un helicóptero se aparece y los chicos tienen que ocultarse en un lavadero de autos, pero mientras están ahí el lavadero automático se enciende y muchos zombies comienzan a rodearlos, rompen las ventanas pero los chicos logran defenderse, bueno, excepto Becca. Los chicos bajan del auto pero ya era demasiado tarde, Becca estaba muerta y no solo eso, sino que el auto es bombardeado por el helicóptero de hace rato. Rato después vemos a los tres restantes caminando por la carretera, cuando en eso un auto se comienza a acercar, Russell echa clavos en la carretera y el auto se vuelca, el que estaba ahí era un tipo del gobierno y David le pregunta sobre qué había en el avión que cayó, el tipo le dice que en el avión había un arma nuclear llamado Trixie que cayó accidentalmente en ese pueblo y por eso se están tomando medidas para evitar que se convierta todo en algo mundial, lástima que en eso el tipo no puede decir más porque Russell lo mata, y no solo eso, sino que Russell también se revela y toma como prisioneros a David y Judy, los hace caminar por horas y horas, hasta que David logra engañarlo y le quita el arma y le da un ñeque, lo cual al parecer hace que Russell vuelva a tener conciencia temporalmente y le pide a los chicos que si puede caminar con ellos aunque sea por unas horas más, los tres caminan que caminan hasta que llegan a un bloqueo en la carretera y para pasar, Russell quiere distraer a los soldados mientras David y Judy pasan por el costado, a Russell lo terminan matando mientras David y su esposa logran cruzar el bloqueo, llegan al terminal del pueblo donde ven que todos los pobladores que fueron extraídos en buses están muertos, lo de llevarlos a salvo eran puras mentiras y solo los acabaron matando, esto para no correr riesgos de que la infección se expanda, la pareja se ponen a pensar en que si o si a ellos también los van a matar, el gobierno les perseguirá y nunca los aceptará, pero aún así ellos deciden seguir intentándolo, logran encontrar un camión y están buscando las llaves cuando unos zombies los atacan Y así la pareja sale en camión rumbo al pueblo vecino, justo a tiempo para escapar de la bomba que lanza el gobierno, bueno casi quedan fríos, pero al final si logran salvarse de la onda expansiva y la película se acaba con ambos caminando hacia el otro pueblo, mientras el gobierno decide que en ese pueblo también iniciarán el protocolo de contención, en fin, fin. Suscríbete, activa la campanita, un saludo para las nuevas personas que están llegando a este canal, adiós. In case I don't see ya, good afternoon, good evening, and good night. On the way, on the way, I would like to reach out my hands, oh may I see you, oh may I tell you run, nobody says nobody on. No. 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 Gracias.